Tras la cumbre liberal cumplida en la ciudad de Bogotá, el directorio departamental liberal escogió al diputado Lifan Mauricio Camacho como candidato a la gobernación de Boyacá, en reemplazo del médico Rafael Romero, quien declinó por motivos de salud. El anuncio lo hizo el presidente del partido liberal, César Gaviria. Me han comunicado los directivos liberales del departamento, los que han estado participando en la actividad política, los que se proponen hacer parte de la campaña que el partido va a hacer, que entre los dos candidatos a la gobernación, Lifan Camacho y César López, han decidido que Lifan Camacho, médico, una persona muy ilustre, una persona muy representativa del partido, sea el candidato a la gobernación. Lamentamos muchísimo la ausencia de quien iba a ser nuestro candidato y casi seguro gobernador, el doctor Rafael Romero. Han sido problemas ajenos a su voluntad, problemas de salud, los que no hacen aconsejable ni conveniente que él se separe de esos problemas de salud para participar en política. Todos lo hemos entendido, todos lo hemos lamentado, pero estamos seguros de que Lifan va a ser una magnífica tarea como candidato al partido liberal. Lifan, algunas palabras, ¿qué decir? Agradecerle a usted, presidente Gaviria, agradecerle al directorio, solidarizarme con el doctor Rafael Romero, ese gesto gallardo, noble, con el doctor Rodrigo, jefe en Boyacá del partido liberal, y pues vamos a enarbolar las banderas liberales y vamos a sacar este proyecto adelante. Muchas gracias a todos ustedes por la confianza. Adicionalmente, el directorio departamental reafirma su compromiso en mantener y consolidar el acuerdo programático entre el Partido Liberal de Boyacá y el Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, y asimismo convoca a esta alianza a las diferentes fuerzas políticas del departamento.